Bueno, y las reacciones al discurso del presidente Luis Abinader en las Naciones Unidas no se hicieron esperar. Diversos sectores saludaron la defensa hecha por el mandatario de la soberanía nacional, mientras el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, también se mostró de acuerdo con la posición del mandatario. Yasmiri Rodríguez en directo con los detalles. Cuéntanos, Yasmiri. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Esta es la segunda ocasión en que el gobernante dominicano se pronuncia ante la ONU, siendo el tema haitiano el predominante en ambos casos. Sí estamos enfrentando a los actores incontrolables. Como predecible y atinado, calificaron representantes de diversos sectores la locución del mandatario, sobre todo según aseguraron, por lo oportuno del escenario internacional. Hay que buscar el diálogo siempre, haciendo respetar la ley y la constitución, pero sobre todo no queriendo aprovechar espacio para asuntos electorales. Eso creo que desdice mucho de lo que es la conducción que debe darle el Estado Dominicano a esta problemática. El cierre de la frontera no solo debe ser el cierre del mercado binacional, que eso es lo que afecta a los productores. El cierre debe ser de los consulados que emiten visas al por mayor, con beneficios pingües para un grupito. Lo reiterado por el presidente acerca de que la solución a los problemas haitianos no están en la República Dominicana, sino que ya es un tema que concierne a la comunidad internacional, me parece que es bien valorado y bien acogido por toda la población dominicana. Igual que presentar esa defensa férrea por el territorio nacional. El presidente Abinader enfatizó de nuevo la misma política que viene planteando desde hace varios años. República Dominicana no puede cargar más con Haití, es necesaria y urgente la intervención de una fuerza multinacional para asegurar la estabilidad y la pacificación. Estuvo a la altura de las circunstancias, pues no reflejó ninguna animosidad hacia nuestro vecino, pero sí habló con firmeza y determinación de que la soberanía de nuestro pueblo la vamos a defender bajo cualquier circunstancia. Dijeron esperar que los resultados del llamado del jefe de Estado puedan verse en el menor tiempo posible y que se establezca una política interna. A la margen de esto seguimos apelando a que se persiga resolver este tema por medio de la diplomacia y el llamado a la comunidad internacional. En modo alguno aplaudimos de que tengamos que tomar medidas extremas. Los sectores apelaron además a que el tema haitiano sea resuelto mediante la diplomacia. Buenas noches.